La seguridad completa viene de Dios, nadie puede garantizar una seguridad perfecta, excepto Dios. Cualquier medida de seguridad proporcionada por el prójimo permanecerá incompleta, y no puede disuadir perfectamente las circunstancias no deseadas. De hecho, las Escrituras enfatizan, ningún rey se salva por la multitud de un ejército, un hombre poderoso no se libra por una gran fuerza. El caballo es una vana esperanza de seguridad, ni con su gran fuerza librará a nadie. Salmo 33, 16-17. Lección, la seguridad perfecta viene de Dios, y los creyentes de Jesús tienen su interés en ella. Dios seguirá preocupado por sus hijos y los mantendrá a salvo bajo sus ojos vigilantes. Sin embargo, la gente que se reserva su confianza en los brazos de la carne se decepcionará. Dado que el conocimiento humano es limitado, no habría ninguna garantía de seguridad absoluta por parte de nadie. Mientras tanto, la seguridad creada por el hombre es costosa. Dios seguro que la seguridad sobre sus hijos durará toda la vida. Para calificar para la protección de Dios, una persona debe haber confesado a Jesucristo como su Señor personal, y también ejercer el temor de Dios en todas las ramificaciones. Oración, querido Dios, por favor, necesito que me garantice seguridad en mi vida. Por lo tanto, humildemente confieso mis pecados y me arrepiento de ellos. También confieso a tu Hijo Jesucristo como Señor, y lo acepto como mi Salvador personal. Por favor, establece mis pies como tu verdadero Hijo que disfrutará permanentemente de tu seguridad y otros beneficios. Lo más importante, por favor escribe mi nombre en el Libro de la Vida, para que pueda ser aceptado en tu reino celestial. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.